Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. Vaya jornada de libres en el Gran Premio de Azerbaiyán, empieza fuerte la acción en las calles de Bakú, con unas sesiones de entrenamientos marcadas por el caos. Tres banderas rojas, varios accidentes, sustos, errores, roces con el muro, problemas mecánicos... Una parrilla extremadamente igualada, en un circuito que no perdona la más mínima, dan como resultado un fin de semana que pinta épico. Ya el primer día ha sido de lo más intenso, más entretenido incluso, que muchas carreras del calendario, y donde, por su peculiaridad, ciertas cosas podrían cambiar para poner aún más incertidumbre al campeonato. Vamos a hablar de todo lo acontecido y las conclusiones que podemos sacar a dos horas muy interrumpidas que no han permitido explorar las calles de Bakú todo lo que les gustaría a los 10 equipos y 20 pilotos, aunque esta es la naturaleza también de esta pista, toca adaptarse a lo que venga. Leclerc se queda con el tiempo más rápido de la jornada, a última hora, constatando que Ferrari volverá a estar muy fuerte en un circuito de start and stop y largas rectas, como este de Azerbaiyán, apuntando alto especialmente por la facilidad con la que se ha colocado ahí arriba, ya que la sesión no ha sido nada sencilla para el monegasco que prosigue su amor-odio. Con este trazado se ha estampado en los libres 1 con un error de conducción que le ha restado casi media sesión, y más aún de los libres 2, al su coche estar mal reparado, mal calibrado por los de rojo, mientras él no paraba de quejarse por la radio, ya que ellos desde el muro no veían nada, terminando de explotar y diciendo no voy a pilotar más este coche hasta que no lo reviséis, entrando al garaje para ello. Tras unos minutos examinándolo, más a fondo han encontrado la fuente del problema, Charles tenía razón, y ha hecho una minitanda con el medio, una simulación de clasificación con el blando, siendo inmediatamente competitivo, llevándose el primer lugar por escasas seis milésimas. Tenía ventaja del estado de la pista al hacerlo más tarde que el resto, pero teniendo en cuenta el poco rodaje, su crono es muy meritorio. Marca de la casa le cuesta muy poco ponerse en el mood competitivo tras cualquier altercado a Leclerc. Sainz, algo más comedido, a una vuelta tratando de construir su velocidad, el español siendo el único de la tanda larga, para los italianos ha mostrado un ritmo bastante convincente a la par de Red Bull en ese punto, aunque no nos sirve ni a nosotros ni a ellos para sacar tantas conclusiones como nos gustaría por ser extremadamente cortas debido a esas interrupciones. Ferrari ha empezado con el pie derecho, pero toca seguir construyendo porque hay muchas ecuaderías que aprietan de lo lindo. Por ejemplo, Red Bull, el apodado rey de las calles, especialmente de Bakú con sus dos victorias, ha vuelto a ilusionar esta jornada de entrenamientos libres. Checo Pérez, donde hemos visto un paso delante general de Red Bull, parecen haber comenzado más fuertes que en estos últimos grandes premios, sin excesivas quejas por parte de sus pilotos, algunas más típicas del casco de Verstappen, la visibilidad que había a esas horas, algo de su piraje al tocar los pianos, que es marca del RB20, pero ni mucho menos lo que veníamos viendo como habitual en el garaje de la bebida energética en estos últimos meses, incluso gracias a una configuración inicial mejor adaptada al trazado que les ha permitido aterrizar con seguridad y ese nuevo suelo del que hablamos ayer, que puede estar también ya aportando su granito de arena, además de las características únicas de las calles de Bakú. Pero no solo generales, también individuales. En el garaje número 11, la simbiosis con el RB20 se ha ido recuperando poco a poco en estas últimas semanas, antes incluso ya veíamos los primeros brotes verdes del parón veraniego, encontrando una manera más efectiva su equipo de trabajo de adaptar este coche a su estilo de conducción. Aquí, con un coche más dócil, podemos verlo más a las claras, inclusive un circuito, el de Bakú, donde se encuentra muy cómodo encima por su idiosincrasia, asfalto de poco agarre, subviraje, curvas de 90 grados en las que hay que ser muy preciso y donde lo es el piloto mexicano, además de Woody, su nuevo ingeniero de pista, mientras Baird está con ese permiso de paternidad, que vamos a ver si no se extiende en el tiempo, por lo convincentes que están siendo estos primeros compases de su reemplazo, con el que se está entendiendo muy bien la fluidez de información entre ambas partes, es muy rica, mucho más que antes, y llevan a una solución de problemas más efectiva, y en este caso a una sesión contundente del mexicano con una tanda corta magnífica, donde le ha metido más de cuatro décimas al siguiente clasificado en el momento en el que la ha hecho, luego han venido otros en otras circunstancias que se han acercado, y una larga a pesar del tráfico rocosa que ilusionan de cara al resto del fin de semana, Red Bull puede estar en la batalla de nuevo con Checo Pérez también. Cosas a destacar, se encontró un azo con Sainz, pelos de punta, la velocidad a la que se han encontrado, también la ha tenido con algún otro piloto, se nota ahí que está muy concentrado el mexicano con muchas ganas, porque puede salir a atacar este fin de semana y de ello es consciente. Habrá que ver cómo evoluciona, ya que esto no puede quedar aquí, los típicos mensajes de no hay que tocar nada, no, hay que seguir avanzando, hay que tocar inevitablemente, porque todos van a evolucionar y van a mejorar muchísimo de aquí a mañana, es como pasa en una temporada con piezas nuevas igual, pero en un gran premio, con la configuración, si te quedas estancado, te quedas atrás, pero la base es genial en la que construir y esa es la mejor noticia. También destacar que Red Bull solo ha rodado con un mapa motor, entre comillas, agresivo, un mapa motor de viernes, equivalente al resto de equipos, con Checo Pérez, o mejor dicho, con Max Verstappen ha rodado con un mapa motor recortado, lo que hace que la distancia haya sido excesiva entre los dos compañeros de equipo, porque aún así, si hubieran estado en igualdad de mapas motor, el mexicano podría haber estado delante perfectamente, y si Max tiene ese plan, en un mapa motor un poquito más recortado, pues más va a repercutir en la distancia que pueda haber entre los dos. Fijaos en las diferencias de velocidades durante la vuelta, especialmente en el último tramo, la entrada a meta, donde vemos que hay una gran distancia que no disminuye, ni siquiera al llegar a la velocidad terminal, que si utilizaran el mismo mapa motor, debería ser así, no tendría que haber esta diferencia, tendría que tener la misma velocidad terminal al tener la misma carga aerodinámica. Y como otro dato más a tener en cuenta acerca de esto, para que lo podamos ver más claramente, Verstappen perdía en el último sector cuatro décimas, no solamente en su mejor vuelta, sino en el resto de la sesión, lo cual es una locura, el último sector es una curva, y todo recta hasta la línea de meta. Para que os hagáis una idea, Max ha sido el piloto más lento en el tercer sector de toda la parrilla, el 20, el vigésimo, así que hay un margen por explotar ahí, típico de Red Bull los viernes, experimentando, aún así, jornada movidita para el holandés, quejas del sol, su viraje, roces con el muro, algunos errores atípicos, una tanda larga poco representativa, pero la sensación es diferente a otros fines de semana, es más positiva, y así lo transmite con y sin palabras, sabe que aquí Red Bull tiene sus opciones, algo que esperan confirmar mañana. Vuelve el optimismo, al menos un cierto optimismo, tras unos cuantos fines de semana pesimistas, veremos si es suficiente, vamos con el resto. Día muy accidentado para los de Brackley, para Mercedes, con Russell perdiéndose gran parte de los Libres 2, y no pudiendo ni terminarlos, al reportar problemas mecánicos, en su W15 desde el muro, Hamilton quejándose de la visera de su monoplaza, lo cual es una novedad aquí, le impedía la visión hasta cierto punto, nuevamente con lo caliente que estaba el asiento, quitando esas, entre comillas, minucias, al 7 veces campeón del mundo, ha mostrado una competitividad brutal, tanto en los Libres 1, como en los Libres 2, como también siendo de los pocos que han montado el duro, en la simulación de carrera, lo que nos impide la comparativa, pero fijándonos en ella individualmente, ha sido bastante rápida y constante, el W15 se ha deshecho, al menos por este fin de semana, del nuevo suelo, que le estaba dando quebraderos de cabeza, en las últimas semanas, para ver si recuperaban la competitividad, de antes del parón veraniego, y al menos parece un coche más predecible, donde Luis se ha podido sentir cómodo, su mejor crono, ha sido en su sexta vuelta con el blando, así que tiene margen, y aún así, ha sido un puñetazo encima de la mesa, con Russell a incógnitas, no ha empezado tan cómodo, por las pruebas que han realizado los de Brackley, en los Libres 1, y con los problemas que han impedido, su rodaje normal en los Libres 2, simplemente una tanda larga con el duro, no hemos podido verlo realmente, cuál es su potencial, pero Hamilton sí, y van a por la pole mañana, todo está muy apretado, y ellos están ahí, en la terna. McLaren, como suele ser costumbre, comienzan en una mezcla, otra de carburar poco a poco, y otra de esconderse, hasta mañana, no veremos su potencial real, pero hoy ya han dejado ver la patita, aunque lo tratan de ocultar. Si vemos la tabla de la clasificación, tenemos a Piaztri quinto, y Norris decimos séptimo, lo primero es que Landon, no ha podido completar, una vuelta con el neumático blando, una simulación de clasificación, al ser obstaculizado por Gasly, en el último sector, tampoco venía con un tiempo estratosférico, hay que decir, para cuarto, a unas tres décimas de Leclerc, pero bueno, se habrá colocado ahí más adelante, lo cual igualmente, no es realista en absoluto, Lando a su vez, ha tenido mucho tráfico, en las tandas largas, con el neumático medio, cuando estaba haciéndolas, a la misma vez que el resto, para compararlas, y luego ha cambiado al blando, haciendo cronos dantescos, así que, ¿a quién podemos mirar, para un poco analizar el rendimiento, que puede llegar a tener McLaren? Pues, a su lado del box, a Oscar Piastri, que se ha marcado, con diferencia, la tanda larga, la simulación de carrera, más rápida y consistente del día, mostrándonos, el potencial real, que puede desempeñar, este coche, por mucho que diga Norris, en rueda de prensa después, que en este tipo de circuito, nos cuesta algo más, que estamos detrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes, que somos los cuartos, y sus cronos, no hayan brillado, en el día de hoy, por los motivos antes esgrimidos, el potencial está ahí, y mañana cuando pongan todo en su sitio, y la carne en el asador, los esperamos, luchando por la pole, y obviamente, también por la victoria, empieza con más agresividad, también, esa guerra mental, que suelen tener, los aspirantes al título, donde tratan de esconder sus cartas, hasta el último momento, vamos con Aston Martin, que ha traído una ligera modificación, en el suelo, esta, y su coche, que no se ha adaptado, nada más a las características, de Bakú, asfalto, con menos agarre, más frío, a ellos no les cuesta, generar temperatura, en las gomas, donde, situaciones, donde pueden extraer, algo de rendimiento extra, y una apuesta, a la velocidad punta total, llevan el aerón trasero, de Monza, han sido los más agresivos, con esta elección, les ha llevado, a realizar cronos competitivos, a una vuelta, durante ambas sesiones, con Alonso, y con Stroll, que se ha colocado, como el mejor del resto, en los libres dos, que es la sesión, más representativa, y eso, que comenzó, echando pestes, de la MR24, llegando a decir, que no era, ni un coche, al comienzo, de los libres uno, ha ido, de menos a más, clarísimamente, terminando, mucho más contento, las tandas largas, no han sido, tan positivas, con esta configuración, algo, normal, entendible, la gestión, se puede ir, un poco, de las manos, con ella, respecto a otros coches, con una carga dinámica, más alta, pero la apuesta, parece, una clasificación, con una posición, alta, y defenderla en carrera, gracias a la velocidad punta, no pareciendo mala idea, tras el primer día, dentro de sus aspiraciones, de sus posibilidades, a lo que apuntan, que es a la Q3, y ser el mejor del resto. como imagen curiosa del día, a Fernando, se le ha quedado pillada, una bolsa en el halo, y ha tenido que quitarla, en movimiento, con las introducciones, de su ingeniero, por la radio, la ha encontrado, y quitado, tras una búsqueda exhaustiva, esta gente, puede hacer cinco cosas, a la vez, es increíble, comienzo, fabuloso, de la andadura, de Birman, con Haas, es el primer gran premio, que está afrontando, al completo, como piloto, de la escudería americana, que lo es a tiempo parcial ahora, lo será, a tiempo completo, el año que viene, por delante, de Nico, en los libres 1, y a escasas, 72 milésimas, del alemán, en los libres 2, maximizando, este VF 24, de primeras, no le ha costado, en absoluto, y eso, que no es lo que se le pedía, pero ha llegado, naturalmente, lo que se le exigía, era solidez, y también ha estado, para completar un día, casi perfecto, del joven inglés, poco más, podría añadirse, a la ecuación, sólido, y rápido, convenciendo, y esperanzando, de cara, a este fin de semana, y obviamente, a futuro, en un escenario, tan complicado, como este, donde hasta los, muy veteranos, han errado, Nico tendrá que sacar galones, porque el joven aprieta, pero por fin, tendrá alguien, con quien tirar, en conjunto, de un VF 24, que como esperamos, es muy potente aquí, y quiere pelear, por ser el mejor del resto, y el alemán, ahí, no ha dicho todavía, todos sus argumentos, Racing Bulls, ya con ambos pilotos, con las evoluciones, y optimizándolas, completan un día, sin excesivos alardes, con diferencias, en ambos lados, del garaje, está siendo una cruz, constante, si no es uno, es otro, pero, casi nunca están juntos, extrayendo lo máximo, de esta máquina, sea más, o sea menos, pero con una velocidad, potencial, superior, a la de otros grandes premios, como aspecto positivo, que les permiten pensar, en el top 10, es más, su noda, lo ha rozado en los Clips, todo, se o sí, las zonas largas, han sido bastante comedidas, de ambos, de las más lentas, de toda la parrilla, inclusive, así que deberán mejorar, una base, que deja hoy, rápida, pero irregular, primer, contratiempo importante, accidente, de colapinto, en Fórmula 1, tratando de encontrar, límites, en los libres 1, Bakú, un circuito, que da sustos, en cada esquina, se los mostró, hasta donde puede llegar, en un error, depritivante, como lo que es, al fin y al cabo, algo completamente esperable, es normal, en un piloto, de su experiencia, incluso necesario, para poner los pies, en el suelo, lo que no resta, ni suma, a su potencial, que pueda llegar, a mostrar, así es, como se aprende, y para esto, sirven también, unos entrenamientos libres, es una fase más, de la evolución, de todo piloto, de Fórmula 1, lo interesante, tras eso, era ver, como se reponía, se afectaba, a la construcción, de su confianza, tan necesaria, en un fin de semana, tan desafiante, como este, y en un circuito, que además, no conoce, y en absoluto, se le va a rodar, al principio, de los libros, fantástico trabajo, de los mecánicos, reparando la parte, del coche dañada, están acostumbrados, viniendo de Latifi, Sargent, esto ha sido, para ellos, como un juego de niños, no fue excesivo, ese daño, y siguió, con mucha solidez, su trabajo, creciendo, su confianza, con algunos momentos, que nos ha quitado, el lipo, por ejemplo, en la subida, al castillo, tocando el muro, hasta la simulación, de clasificación, donde se quedó, a solamente, 12 milésimas, de su compañero, de equipo, de Alex Albon, en una demostración, de fortaleza mental, maravillosa, y no le tembló, el pulso, para volver, a rozar los límites, ya conociéndolos, de antemano, las tandas largas, fueron menos constantes, que las de Albon, pero con picos, de velocidad, también muy altos, en la primera sesión, incluso por encima, terminó del tailandés, a pesar del accidente, como Berman, un inicio, de fin de semana, imponente, para los jóvenes, que piden, paso con mucho, despalpajo, a ver si, puede completar, una cual limpia, inclusive, aprovecharse, de errores, de los demás, oportunidades, que siempre da, este trazado, porque velocidad, hay, para acercarse, mañana, al top 10, y a los puntos, este fin de semana, que no son, para nada, ninguna odisea, tampoco, para Franco, tras la demostración, de velocidad, hoy, no quiere esperar, para mostrarla, mañana, Albon, dará un pequeño, paso extra, su intento, de clasificación, su simulación, no ha sido, excesivamente limpia, las zonas largas, han sido, las más regulares, de toda la zona media, permitiendo, a William, soñar, en conjunto, con otro fin de semana, de recompensas, mínimo, lucharán, por ellas, de nuevo, confirmándose, su salto adelante, y ahora, el techo asciende, porque, no tienen, solamente a uno, sino a dos, listos, y con hambre, para aprovechar, lo que haya, día limpio, para Sauber, sin muchos contratiempos, que eso es algo, a destacar, positivamente, tras un día tan ajetreado, como el de hoy, y realmente, no parecen estar tan mal, como en Monza, como esperábamos, Bottas, puede estar batallando, por ascender, algunas posiciones, por no caer, a la Q1, lo cual, es un paso, pero aún así, parece muy complicado, dada la competitividad, que hay en esta parte, de la parrilla, que sirva, que sea suficiente, para llegar a la zona, de puntos, tú, está pidiendo la hora, en Fórmula 1, y en el peor momento, se está desinflando, cuando se juega, su futuro, en la máxima categoría, al cual parece, sentencido, y finalizamos, con el día de los horrores, para los franceses, para Alpine, que van de una, en otra, Gasly, con problemas, en la batería, y estorbando a Norris, que no se llevó, de una penalización, por ser entrenamientos libres, o con problemas, en el MGUH, perdiéndose gran parte, de los libres, es uno, por suerte, no penalizará, es un motor de libres, sus tantas cortas, han sido desastrosas, vamos a quedarnos, como rayo de esperanza, las simulaciones de carrera, que han sido destacables, dentro de la zona media, no han sido los más competitivos, tampoco de la parte baja, pero muchos tendrán, que mejorar, de aquí a mañana, el comportamiento, del coche descargado, o de poco servirá, teniéndose que abrir, paso en carrera, con una velocidad punta, por debajo de la media, siendo Gasly, el más lento, de la parrilla, en ese punto. Dejadme en los comentarios, que opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en un próximo vídeo, chicos, hasta luego. Gracias.